Hola, muy buen mediodía. Estamos aquí en la continuidad de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto, con una noticia de último momento. El gobierno nacional decidió eliminar los subsidios al transporte del interior, cosa que va a traer alguna complejidad para las empresas de transporte del interior de la República Argentina, entre ellas la SAT, que está recibiendo aproximadamente 40 millones de pesos por mes. Lo que dijo el gobierno nacional es que solamente va a hacer un aporte a la tarifa social, es decir, jubilados, personas con discapacidad, pero va a quitar todos los subsidios. Habrá que ver ahora cómo va a seguir funcionando la empresa de transporte SAT, que vuelvo a repetir, está recibiendo aproximadamente 40 millones de pesos por mes. Y si le quitan el subsidio, habrá que ver si no hay una reorganización interna, habrá que ver si se quitan frecuencias, si se quitan coches. Una cuestión, bueno, bastante compleja y que me imagino que directivos de la empresa, como también los funcionarios de la municipalidad de Río Cuarto estarán en este momento analizando. Y la otra noticia es que Manuel Adorni, el vocero del gobierno nacional, dijo que no se está evaluando la salida de Osvaldo Giordano. Acuérdense que ayer se comentó mucho la posibilidad de que el actual titular del ANSES, el cordobés Osvaldo Giordano, quien fue ministro de finanzas de Juan Schiaretti, lo pudieran sacar, lo iban a sacar las versiones que lo iban a sacar de ese cargo. Enojado el gobierno porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, que es del espacio político Hacemos Coalición Federal, había votado en contra. Entonces los libertarios empezaron a tuitear y a decir hay que sacarlo a Giordano porque Giordano lo pusimos nosotros, le hemos entre comillas pagado a Schiaretti con este cargo. El ANSES es una caja muy importante que tiene el gobierno nacional y su esposa vota en contra. Corrió el rumor de que iba a ser echado Giordano del ANSES. El entorno dijo que él no iba a renunciar y ahora Adorni informó que no está evaluando. El presidente Milley, quien se encuentra todavía en el exterior, no está evaluando la salida de Giordano, con lo cual se deduce de que Giordano va a seguir como titular del ANSES. Y en medio de esta cuestión política, del fracaso de la ley ómnibus, la caída, del envío a comisión de este proyecto, el enojo del gobierno, la calificación de traidores, corruptos, delincuentes, hasta se utilizó la palabra delincuente para aquella persona que votó en contra. Se formaron listas, listas a favor y listas en contra, como una lista blanca y una lista negra. Y se la menciona también a quién va a ser próximamente en estos minutos nuestra entrevistada Natalia de la Sota como traidora a los intereses del gobierno nacional. Buenos días, Natalia. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, te escucho perfectamente. ¿Estamos en presencia de una traidora, Natalia? No, creo que estamos en presencia de una situación insólita, inédita, muy preocupante, ¿no? Que un presidente de la nación no comprenda cabalmente lo que es la democracia, donde hay mayorías, donde hay minorías, donde hay distintas miradas de acuerdo a lo que uno crea, de acuerdo a lo que uno, a qué ideología pertenezca, qué fuerza política, o simplemente a la conciencia de cada diputado nacional. La verdad que es muy preocupante esta situación, ¿no? Es inédita, es insólita, es muy violenta. Recién en otra entrevista me mostraron, yo no había visto un último posteo del presidente con un arma apuntando y diciendo, hasta la vista baby, como aquella película, a la casta y nombra diputados, gobernadores. ¿Qué es esto? Es realmente muy preocupante. Yo no lo había visto en estos 40 años de democracia, ¿eh? ¿Cómo? No lo había visto en estos 40 años de democracia una situación de estas características. Primero, que se empiece a tratar un proyecto de vital importancia como la ley ómnibus y pase a comisión, se le dé baja, y después toda esta cuestión de este escrache, digamos, de quién votó a favor, quién votó en contra, y los que votaron en contra son los malos, y los que votaron a favor son los buenos. Sí, es muy grave, es muy grave, y la verdad es que es muy preocupante. Yo quiero decir que, insisto en esto, ¿no? Estamos en un país democrático, cada uno va a votar de acuerdo a lo que cree, al presidente lo votó una gran cantidad de gente y otra gran cantidad de gente no. Por lo tanto, uno tiene que entender que tiene que dialogar con las minorías, tiene que dialogar con los distintos partidos políticos, las distintas fuerzas, los gobernadores. Yo sé que el gobernador Yayoro ha hecho un gran esfuerzo, él y todos los gobernadores, por entablar diálogos reales, encontrar interlocutores válidos, y la verdad que ha sido muy complicado, ¿no? La cuestión clave de por qué se le dio de baja a esta ley pasó por el denominado impuesto país, por la negativa a coparticiparlo? Yo creo que en algún punto sí, que era un planteo de los gobernadores para poder asegurarse de fondos, pero por otro lado también porque creo que a medida que la sesión se fue desarrollando, fueron notando que había puntos de artículos y de incisos que no se votaban a favor y que iban sumando votos negativos, que tiene una gran explicación y muy clara explicación. En uno de esos famosos incisos que se nombra tanto, el inciso EH del capítulo 4 creo que es, era muy claro, el gobierno pretendía meter mano, disolver fondos fiduciarios que tienen un destino específico, y voy a decir por ejemplo cuál, hay un destino específico que es la reurbanización de los barrios populares que también le ha hecho a aquellas familias que vivían en sitios vulnerables, ¿no? Por ejemplo ese, o otro fondo fiduciario que tenía que ver con el aporte a las zonas frías, que también es muy importante. Es decir, hay cosas que hay que resolver más, no tengo dudas, todos lo sabemos y todos estamos, vivimos en este país, tenemos claro que hay que resolver, que hay que mejorar, pero no es así, destruyendo cosas que sí, mejorándolas. Natalia, ¿y ahora cómo sigue la cosa? Porque está la versión de que bueno, pasa comisión y estamos esperando cuándo comienza, cuándo arranca el análisis en comisión, porque se vuelve a foja cero, había una confusión al principio, el ministro Guillermo Franco creía, bueno lo dijo públicamente, que la aprobación en general valía y quedaba suspendida la en particular, pero el artículo 155 del reglamento interno de la Cámara de Diputados dice que cuando un proyecto pasa comisión, que se está tratando obviamente, pasa foja cero, bueno, estamos esperando, y ahora se dice que el presidente ya les dijo a sus diputados dejen la ley, ya vamos a buscar otra forma de avanzar, como que la ley ya murió, ¿cómo sigue la cuestión? ¿Qué información tenés? No tenemos información lamentablemente, es correcto lo que vos estás planteando, cuando es un proyecto ya votado en general, con aprobación en general o en particular, vuelve a comisión, hay que empezar de cero, esto es, o presentar un nuevo proyecto, o tomar partes de ese proyecto ómnibus y presentarlas como proyecto, pero abriendo todas las comisiones, que se discuta cada tema en cada comisión que corresponde, esta es una posibilidad, otra posibilidad es que el gobierno hacía retirarlo y no discutirlo más, y otra posibilidad es esta idea que estoy escuchando, que hemos escuchado por los medios del plebiscito o la consulta popular, que realmente hace pensar que denostan al poder legislativo. No es fácil tampoco, Natalia, esto del plebiscito y de la consulta popular, escuchaba a técnicos especialistas en la materia, porque tiene que partir, cuando son temas propios del Congreso, la iniciativa tiene que partir del Congreso, y cuando son temas propios del Ejecutivo, partir del Ejecutivo, y parece ser que este tema de la ley ómnibus es del Congreso, entonces no puede, desde el Ejecutivo, no se puede iniciar una consulta popular, decían los técnicos, es complejo el tema. Es complejo el tema, pero además lo más complejo de todo esto es la necesidad de confrontar del gobierno, ¿no? La necesidad de confrontar, verás que ahora han presentado el proyecto para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. Consenso que ya está, debate que ya está saldado, ya está, nos guste, no nos guste, a muchos, a poco, como sea, ya está, es enfrentar otra vez a la población, lo mismo que ahora están haciendo con la quita de los subsidios al transporte, es significar para Córdoba eso, es decir, yo quiero dejar claro esto, el presidente tiene que entender que no se está peleando con los gobernadores, no está vengándose de los gobernadores, está yendo contra los cordobeses, está yendo contra los santapresinos, está yendo contra los mendocinos, entonces le pido por favor y pedimos por favor un poco de cordura, un poco de templanza, necesitamos un presidente que gobierne para todos los argentinos, para quienes lo votaron y para quienes no lo votaron y para quienes piensan distinto en un país democrático, esto tiene que ser fundamental a la hora de asumir un gobierno, a mí me preocupa mucho esto, ¿crees que esta cosa se va a corregir o no? Yo deseo profundamente que sí, yo deseo profundamente que sí, lo que estoy viendo hace 48 horas es que esto va en escalada, que cada vez es peor, que primero aparecemos en listas negras, blancas, después aparecemos apuntados con un arma por el presidente de la Nación, en un dibujo, es realmente preocupante, es irracional, yo pido que volvamos a la calma, todos, todos, y el primero el presidente, que tenga más política y menos Twitter, que tenga más empatía y menos soberbia, ¿no? Hay cosas muy graves, el Ministerio de Capital Humano ha dejado de asistir a las personas que no tienen cobertura social y que tienen por ejemplo enfermedades oncológicas, enfermedades crónicas, discapacitantes, esto se ha cortado, a la gente con discapacidad a raíz de los aumentos del combustible, de la desregulación de las prepagas y las ahorras sociales quedan totalmente desprotegidas, tienen que ver qué hacen, es decir, hay muchas cosas urgentes, hay que ponerle humanidad, no es solo ajuste, es humanidad. Perfecto, muy bien Natalia, muchas gracias por estos minutos como siempre. Gracias a vos, un cariño grande. La palabra de Natalia de la Sota, hablándonos de esta situación que se está viviendo en el Congreso de la Nación, y tuvimos la palabra de Natalia.